Televisa sigue manteniendo su lugar como la televisora número uno del país, a pesar de que el año pasado no la pasó nada bien, por lo que tuvo que retirarle la exclusividad a muchos de sus talentos, y a muchos otros les tuvo que dar las gracias, los cuales la mayoría fueron a refugiarse a las filas de la televisora de TV Azteca, pero así como Televisa dejó muchos rostros fuera, y algunos otros los vetó, también hubo algunos otros a quienes ya les dieron luz verde para regresar por la puerta grande, pues recordemos que fue a finales del 2018 cuando les dimos a conocer que Televisa había decidido retirar el veto a Laura Flores, quien tuvo su última participación en dicha televisora en 2012 cuando formó parte del elenco Un Refugio para el Amor, afortunadamente parece indicar que la guapa actriz ya tiene proyecto, o por lo menos así lo dejó ver en su video en Instagram, en los pasillos de mi maravillosa Televisa, digo yo la tierra que me vio nacer, los estudios que me vieron nacer como actriz, como artista, como cantante, y siempre es una nostalgia especial estar aquí, me encanta, me encanta regresar aquí a los inicios, y muy pronto van a ver sorpresas muy lindas, proyectos muy interesantes, es una gran sorpresa, les mando un beso, tras esta noticia los seguidores de la actriz le desearon lo mejor. Si no te gusta este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.